En Lima, la policía antiterrorista presentó a siete integrantes de Sendero Luminoso, entre ellos la abogado Marta Huatay, cuya misión después de la captura de Abimael Guzmán era recomponer la dirección central de esa agrupación subversiva. La detención de los siete terroristas se produjo en el marco de un operativo denominado FENIS, en clara alusión a la nueva imagen de la policía peruana, que desde septiembre pasado a la fecha ha descabezado el 90% de la cúpula de Sendero Luminoso. La brigada antiterrorista les adjudicó responsabilidad intelectual y material en los últimos atentados cometidos en Lima. Herméndez Jerónimo Córdoba, de 52 años, alevó su inocencia. María del Pilar Meneses García Rosel sí evidenció su militancia subversiva. ¡El cambio de los derechos humanos tiene defendidos al limpio y alciano! Dumencio Gallo Díaz guardó silencio, mientras que León Peralta Godoy, de 38 años, se revolvió como una fiera herida y lanzó amenazas. Todos ellos son integrantes del Comité del Socorro Popular del Perú. ¡Aparazos de interés! Otro de los detenidos es José María Castillo Bellido y Juan Carlos Portilla Flores, estudiante de derecho e hijo de un fiscal supremo en lo civil. Marta Guatay Ruiz, de 48 años, quien anteriormente presidió en Perú la Asociación de Abogados Democráticos, que defiende en los tribunales a los militantes del Sendero Luminoso, es después de la captura de Abimael Guzmán y su cúpula, el mando más importante detenido por la policía. El abogado Guatay había ingresado a la clandestinidad, luego que se descubrieran fotografías y videos en los que acompaña Abimael Guzmán en el sepelio de su esposa. Hoy, esta mujer que logró notoriedad en los tribunales civiles al defender a terroristas, seguro asumirá su propia defensa ante los tribunales militares, pero dada su relevancia dentro del esquema de Sendero Luminoso, lo más probable es que al igual que Abimael Guzmán, sea condenada a cadena perpétua.